Hola, soy Cristina Masferrer, soy investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Les invito a conocer el número 4 de la revista Rutas de Campo, un número que coordiné con el maestro Javier Guerrero, investigador de este mismo centro de trabajo. Decidimos titular este número temático, Trabajo de Campo, Experiencias para Entretejer la Antropología. Inspirados en la fotografía que se presenta en la portada, que es una imagen de la antropóloga Mariana Rivera, colega y compañera de la DEAS, ella tituló su fotografía Entretejiendo el Corazón y elegimos tanto la fotografía pensando también en el tema de esta, porque consideramos que ilustra muy bien lo que es el trabajo de campo para las y los antropólogos, ya que a partir de este trabajo de campo estrechamos vínculos cercanos con las personas con quienes trabajamos, a quienes conocemos en trabajo de campo, pero también se trata de entrelazar la antropología en términos disciplinares. Este número temático está compuesto por 12 artículos de antropólogos, entre sobre todo etnólogos, antropólogos sociales, etnohistoriadores y también hay el trabajo de un arqueólogo. El número inicia con el trabajo de Eduardo González, quien hace un recorrido histórico muy interesante sobre la importancia de la etnografía y del trabajo de campo en el desarrollo de la antropología mexicana a principios del siglo XX. Y después de este recorrido histórico vienen los artículos de Javier Guerrero, de Helio Masferrer y de Milton Hernández, quienes dan cuenta de cómo la etnografía se vincula con la biografía de cada uno de ellos, es decir, cómo estas experiencias antropológicas y etnográficas se vinculan sin duda alguna con sus propias vidas, con su propia biografía. Además, estos autores muestran los vínculos entre la docencia, la práctica, la teoría antropológica y la antropología aplicada e insisten en la importancia de tomar o considerar todos estos aspectos de la antropología y de vincularlos. El cuarto artículo es el de Dail Melgar, quien hace una reflexión muy interesante de etnografía multisituada, ya que no solamente trabaja en México, sino también hizo trabajo de campo en Perú y en Japón. Y hace una reflexión sobre cómo fue su experiencia siendo mujer, joven, soltera y antropóloga en estos lugares. Este aspecto podría ser considerado un aspecto común con otros dos artículos, con los dos siguientes precisamente, con el de Verónica Ruiz y con el mío, ya que nosotras también hacemos un análisis de nuestra experiencia como mujeres y como antropólogas en el trabajo de campo. Verónica Ruiz analiza el caso de los refugiados guatemaltecos en Chiapas, mientras que yo me centro en el trabajo de campo en la zona o en la región con mayor concentración de comunidades afromexicanas, que es precisamente la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. En mi artículo analizo elementos como son el machismo, el sexismo, la racialización y las prácticas y los discursos y las ideas racistas o asociadas al racismo que operan en el contexto y que por supuesto también fueron importantes en mi propia experiencia de trabajo de campo, en mi propio quehacer etnográfico. reflexiono entonces cómo se relaciona esto con mi propia experiencia. El proceso de racialización y de racismo también es un tema que se analiza en el artículo de Citlaliquecha, que es el artículo que se presenta posteriormente, que se presenta a continuación, y ella hace un ejercicio retrospectivo sobre el trabajo de campo que ha realizado con población afromexicana en la Costa Chica. El noveno artículo es el de Alejandra Gómez Colorado, ella también menciona un tipo de intolerancia, en este caso la islamofobia, y ella lo que hace es mostrar la potencia analítica que tiene una experiencia que ella caracteriza como etnografía express, por ser una etnografía breve, pero no por ello con menos profundidad analítica. El trabajo de campo que se hace para un peritaje antropológico también podría ser considerado una etnografía express, retomando el concepto de Alejandra Gómez Colorado, y es precisamente express porque el mismo requerimiento del proceso legal para un peritaje pues hace obligatorio un proceso bastante rápido y breve. Es el caso del trabajo de Eliana Costa, quien analiza precisamente la importancia del peritaje antropológico. Por otro lado está el trabajo de Rosa María Banegas, quien habla sobre su experiencia tanto en México como en Canadá, y hace un análisis de la migración transnacional en estos dos lugares. Finalmente, el número cierra con broche de oro con el trabajo de Manuel Gándara, quien hace una reflexión sobre el trabajo etnográfico dentro de la arqueología, para las y los arqueólogos, que tan importante es el trabajo de campo. Les invito a conocer este número temático, el número 4 de la revista Rutas de Campo, ya que nos invita a viajar no solamente por distintas regiones de México, sino también incluso por diferentes países e incluso por distintos continentes. Se trata de una reflexión analítica colectiva en torno al trabajo de campo, en torno a la importancia de estas experiencias y de cómo a partir de ellas se entreteje la antropología y las ciencias sociales. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.